A estas alturas es muy probable que la mayoría de ustedes hayan cursado en algún momento el tema de sucesiones, sin embargo los detalles técnicos de cómo demostrar que una sucesión converge a un valor dado, que sería su límite, puede ser que se hayan olvidado o que no hayan visto este tema antes. Cualquiera que sea el caso, vamos a realizar dos ejercicios en concreto para que se recuerde un poco la técnica de demostración de convergencia de sucesiones. El primer ejercicio que vamos a desarrollar será demostrar que la sucesión n sobre n más 1 converge a 1. Esto normalmente se expresa diciendo que el límite cuando n tiende a infinito, n más 1 es 1. Esto es lo que queremos demostrar. La manera de demostrar esto es muy similar a cuando demostramos que una función real tiene un límite en un punto dado. De hecho recordemos que las sucesiones fueron definidas como funciones reales con dominio los naturales. Intuitivamente, ¿cómo se demuestra que una función tiene un límite? Pues dices que las imágenes de la función las puedes acercar tanto como tú quieras al valor que se propone como límite si se acerca lo suficiente el valor de la variable a un punto dado. Vamos a hacer básicamente lo mismo. La diferencia aquí es que el valor de la variable no se está acercando a un valor fijos, sino que esto se debe interpretar como que se puede hacer arbitrariamente grande. Es decir, nosotros podemos acercar tanto como se quiera las imágenes de la sucesión. Al valor que se propone como límite si tomamos un valor de n suficientemente grande. ¿Cómo empezamos la demostración? Pues igual que en el caso de las funciones, tomamos un epsilon arbitrario mayor que 0. O sea, epsilon mayor que 0. Un número real. Ahora, procedemos a hacer un borrador. Es decir, esto no va a ir realmente en nuestra demostración. ¿Por qué? Porque vamos a usar justamente lo que queremos demostrar, que es que n más 1 menos el valor que se propone como límite sea menor que epsilon. Esta es la desigualdad que queremos probar. Lo que vamos a ver es qué condición es necesaria para que se dé esto. Primero podemos observar que n sobre n más 1 siempre es menor que 1. Entonces la diferencia de aquí siempre es un valor negativo, entonces su valor absoluto es 1 menos n sobre n más 1. Entonces esto es lo que queremos que sea menor que epsilon. Podemos proseguir a despejar las n. Cambiamos de signo, lo cual nos hace cambiar el signo de la desigualdad. Tengan cuidado con eso. Entonces pasamos multiplicando. N más 1 menos epsilon n menos epsilon. Esta n con esta n se van a ir. Y entonces ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar epsilon n mayor que 1 menos epsilon menos n. Tiene que ser mayor que 1 menos epsilon sobre epsilon. Todas estas han sido implicaciones. Esto de acá implica esto, implica esto, implica esto, implica esto, implica esto, implica esto, implica esto. Entonces es una condición necesaria para que esto pase. Sin embargo, esto también implica esto. De hecho todas nuestras implicaciones resultan ser equivalencias, equivalencias, dobles implicaciones. Cuando uno logra asegurar eso, entonces nuestro borrador puede convertirse en nuestra demostración. No siempre al hacer esa cadena se llega a una condición necesaria y suficiente, como fue el caso. Generalmente uno llega a una condición necesaria. Y de ahí uno empieza a manipular aún más para sacar más información y poder hacer la demostración. En este caso llegamos a algo necesario y suficiente porque todo es doble implicación. Y entonces esto puede ser presentado como la prueba. Es decir, el n que nos sirve es cualquiera que sea mayor que 1 menos epsilon sobre epsilon. Ahora, ¿qué pasaría si no fue una condición suficiente para la convergencia? Pues utilizaríamos este hecho que sabemos que es necesario, pero supongamos que no fuera suficiente. Lo que podría hacerse ahora es estudiar que la sucesión que la sucesión es creciente. Eso significa que si n es mayor que esto, entonces n sobre n más 1 va a ser mayor que 1 menos epsilon sobre epsilon sobre 1 menos epsilon sobre epsilon 1 más 1. Bueno, con esta información normalmente uno procede a la expresión que quiere uno acotar. Sabemos, aquí también sabemos que sea menor que epsilon, perdón. Sabemos que esto es igual a 1 menos n sobre n más 1. Pero ahora tenemos que n sobre n más 1 es mayor que esta expresión. Entonces, si cambiamos este por este, este término va a disminuir, pero como es negativo la diferencia va a crecer. Y ahora procedemos a simplificar lo que se pueda simplificar. Y ahora, este epsilon está dividiendo, ¿y abajo qué nos queda? Nos queda 1 menos epsilon más epsilon, ¿verdad? Sobre epsilon. Entonces, epsilon con epsilon se va, epsilon con epsilon se va, y solamente queda como denominador un 1, y entonces la expresión queda como 1 menos 1 menos epsilon, cambiando los signos adecuadamente nos queda epsilon. Y entonces hemos acotado la expresión que queríamos por epsilon. Esto sería la manera usual de demostrar un límite, cuando tenemos la bicondicional o cuando utilizamos la condición necesaria que obtenemos de despejar la n para seguir acotando la expresión. Ahora, el siguiente ejercicio requiere de una factorización adecuada. Lo elegí para que vieran que no hay una receta a seguir al momento de calcular límites. Lo único que uno puede ir obteniendo es cada vez más experiencia, más experiencia, ir detectando similitudes entre los límites que se quieran calcular. Esta expresión se parece a una que ya le calculé su límite alguna vez, tal vez funcione en las mismas técnicas. Pero no puede uno pensar que hay una única manera para calcular un límite y que siempre nos va a funcionar. Entonces, vamos a calcular el límite cuando n tiene un infinito de n factorial sobre n a la n. Vamos a demostrar que esto es 0. Esto sabrán, se interpreta como que n a la n crece mucho más rápido que n factorial. Es un hecho bastante intuitivo, ya que aquí tendríamos n más un factores, donde solamente uno es n y todos los demás son menores. Bueno, y el último sería uno, entonces podríamos pensar en n factores, donde todos son menores que n, salvo el primero, y acá son n factores donde todo es n. Entonces, claramente este número va a ser mayor que este. Sin embargo, demostrarlo requiere un poco más de trabajo que eso. Para la demostración observaremos que n factorial, pues ¿qué es? Pues es n por n-1 y vamos disminuyendo hasta un número dado, al cual también hay que calcularle su factorial. Esa expresión es cierta. Específicamente es cierta cuando k es menor que n medios. Es decir, descompongamos n factorial como el producto hasta el número que ya sea menor que su mitad. Observando eso, podemos descomponer la expresión de la siguiente manera. Aquí podemos observar que si separamos los productos antes de estos últimos factores, tendríamos n sobre n, n-1 sobre n, entonces el primero sería uno y todos los demás serían valores menores a uno. Entonces, los podemos reemplazar por uno y haríamos más grande la expresión. Y nos quedaríamos solamente con k factorial sobre n. Podemos reemplazar k factorial por algo más grande, que como ya se dijo al principio, sería k a la k. Pero k es menor que n medios. Y entonces esto nos queda donde esta sucesión es sabido que converge a cero. Si quisiéramos nosotros hacer esta expresión menor que el epsilon, que se da al principio, pues solamente es necesario que sea tomarnos el n en los naturales, de tal modo... 1 sobre 2 a la n sobre 2, sea menor que epsilon, algo que siempre se puede asegurar. Entonces, como pueden ver, comprobar que el límite de esta sucesión es cero requirió una factorización adecuada y muchas veces el cálculo de límites requiere estrategias específicas para cada uno de los límites. Así que uno no se debe desanimar si no lo logra ver a la primera. Cuál es la técnica, los métodos, la estrategia de factorización necesaria para demostrar la convergencia.